Una denuncia nos hace llegar nuestro reportero ciudadano CNC Noticias, Iván Meneses, en el cual nos da a conocer las problemáticas en el corregimiento de Zapatosa Cesar, continúan. Esta vez, las escuelas primarias rural mixta y la escuela de preescolar se encuentran abandonados y en el olvido. Distintas obras que necesita Zapatosa. También el corregimiento de Zapatosa Cesar necesita por lo menos un parque de diversión, para que valga la redundancia, los niños, jóvenes y adultos se diviertan y se alejen de las drogas y del alcohol. El Colegio Aníbal Martínez Zuleta, las escuelas primarias y de preescolar tampoco cuentan con un parque de diversión. Señor Gobernador, señores de la Secretaría de Educación, señor Alcalde, señores concejales, y señores candidatos al Consejo, a la Alcaldía y a la Gobernación, yo creo que Zapatosa es uno de los tantos corregimientos que no tiene parque de diversión en sus calles, ni en sus colegios, ni escuelas. Muchos corregimientos, muchas veredas y municipios de nuestro departamento de Cesar cuentan con un parque de diversión. Zapatosa, ¿por qué no puede tener su propio parque de diversión? Asimismo, están las calles de este corregimiento. Sin un parque de diversión ni con una cancha de fútbol, cuentan estos planteles educativos y esta población. Los padres de familia, como la señora Melba Fernández, las docentes del preescolar Nayibi Cárdenas, Arelis Castillejo y demás docentes, le hacen un llamado a la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, al gobernador de este departamento y al alcalde de Tamalameque para que urgentemente le pongan fin a esta triste problemática. Sea usted nuestro reportero ciudadano, CNC Noticias, envíenos su información a través del WhatsApp 312-402-5116. CNC Noticias, el canal de nuestra gente.